19.02 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Y comentanos Nico, ¿con qué vamos a continuar ahora? Justamente Nera, nosotros venimos hablando en la Resistencia de cómo pareciera ser que determinados grupos, partidos políticos y países de Europa se están levantando contra este progresismo, globalismo que quiere imponer la Unión Europea. En su momento tocamos el caso de Polonia, el caso de Hungría, el caso de este foro de Madrid también. Y ahora justamente hay 16 países europeos que han firmado una declaración en conjunta rechazando el modelo globalista de la Unión Europea, el cual intenta crear, con todos sus fundamentos que ellos dan ahí, un superestado europeo y lo que ellos piden es que se respete la cultura y la herencia de cada país miembro. Y cuando uno se pone a ver qué país se dice, claramente son países del bien. No hay duda. Porque tenemos el caso de, por ejemplo, de España, hay que entender que no son los países propiamente dicho, sino grupos parlamentarios, eurodiputados y algunos referentes conocidos como podemos hablar de Abascal, de Orbán, de Hungría, de Salvini en Italia, Lepent, de Polonia, también de Austria, de Bélgica, de Bulgaria, de Estonia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Lituania y Rumania. Justamente ellos hablan de que toda esta cooperación de las naciones europeas debe basarse en la tradición y el respeto a la cultura y la historia de cada estado europeo. No pueden venir a imponerle a un Lituán, algo de España y demás cuestiones con todos estos fundamentos. Hablando también de la cuestión de la herencia judio-cristana que tiene parte de Europa, los valores comunes que unen a las naciones y demás, ya que esto es justamente lo que buscan destruir todo este modelo globalista que ellos especifican que quiere crear un superestado europeo. Algo de lo cual, cada día viendo las políticas, las medidas que se vienen tomando, es el objetivo de fondo. Yo recuerdo también, y corregidme si me equivoco, una idea de algunos eurodiputados alemanes de crear un ejército de la Unión Europea y demás cuestiones en su momento. Entonces ellos fundamentan que estas medidas claramente hay dos opciones, básicamente. O que la Unión Europea respete la historia, la cultura, las tradiciones de cada país, o que salió de la Unión Europea como en su momento planteó también Orbán, diciendo que ellos no van a aceptar la imposición extranjera de una organización supranacional dentro de su soberanía, claramente. Vos nombraste reacción a Lituania, ¿no es cierto? Uno de los países. Bueno, Lituania, el gobierno declaró la emergencia en lo que tiene que referencia a los inmigrantes, a la inmigración, porque están ya abarrotados, digamos, de inmigrantes que vienen desde el sur, digamos, pasan por Turquía, etcétera. De Medio Oriente, bueno, lo que ya se conoce más o menos, y Lituania es uno de los países que está en ese sentido reaccionando muy fuerte. También están los otros países, obviamente, Polonia, Hungría, que son los que están más a la cabeza de todo esto, porque son el gobierno, exactamente. El resto son declaraciones más formales de intentos de revertir esta posición globalista de parte de la Unión Europea, que la Unión Europea, en ese sentido, por un lado ya tiene la OTAN, ¿no es cierto? que como sus ejércitos, digamos, para la defensa, que no está tan, digamos, la Unión Europea, al tener que hacer estas reacciones, al tener que reaccionar de esta forma, es que ya se está resquebrajando hace rato todo. Ahí lo que está ocurriendo, ni hablar de lo que es en Reino Unido, con el tema del Brexit, por ejemplo, que eso se va a contagiar al resto. Hay intentos también, recordemos, en Francia, Italia, España y demás movimientos que han salido. Y aparte también hay una cuestión que tiene que ver con el tema a la hora de ir a votar, lo que se ha visto en la segunda vuelta de las elecciones de Francia, que fueron la semana pasada, se mantuvo ese porcentaje del 68% de abstención de la gente, porque hay un problema ahí general que está haciendo ebullición, que tiene que ver con el descreimiento de la política en general, con ya la decisión de tener que, bueno, terminemos por un tiempo con la política y volvamos a algunas prácticas naturales siempre llamando, no sé, por ejemplo, a los ejércitos, al ejército que intervenga, digamos, directamente y ponga el orden que las democracias no han podido poner, digamos, hace bastantes años, ya que vienen con esta crisis, digamos, globalista. A mí me parece que, aparte de que estas declaraciones, bueno, habrá que ver, es muy importante saber la reacción del pueblo a las horas de ir a votar, qué es lo que van a decidir, claro, exactamente. Ya se está notando ahí también. Cuando uno ve las encuestas de Italia que no se rompe el gobierno porque a la derecha no le conviene que se destruya este gobierno todavía, dándole el apoyo, es una cuestión política totalmente, viendo cómo los hermanos de Italia y la Liga del Norte de Salvini lograrían gobierno. La cuestión de Francia, Jami, que también nos mostró la semana pasada, de que de repente están en las encuestas. Lo mismo con la cuestión de Vox en España y demás. Sí, sí, sí. Y hay un tema que ya tiempo atrás supe escribir un artículo para España que era sobre el euroescepticismo inspirado en un intelectual belga que era Gorifredi, donde muestra que la Unión Europea, que empezó siendo esencialmente una herramienta comercial para facilitar el paso de bienes y servicios entre países de la comunidad sin intervenir en aspectos culturales, ideológicos o políticos, paulatinamente mutó para convertirse en una enorme maquinaria ideológica que hoy está más preocupado en destruir económicamente los países en nombre del cambio climático de la sobrepoblación antes que por salvaguardar la cultura propia de cada nación. Por eso se ha generado una resistencia muy particular, porque el euroescepticismo es a consecuencia de la invasión cultural e ideológica que genera en materia política la Unión Europea. Eso como un punto de considerar inspirado en Gorifredi. También hay que considerar al intelectual que si mal no me acuerdo, creo que era González Cuervo, un español, cuando también marca el ejemplo que ha sido Polonia y Hungría como salvoconducto de alianzas. ¿En qué sentido? Un salvoconducto de una alianza patriótica, donde se vio espacios de un liberalismo clásico, un nacionalismo más ortodoxo y un conservadurismo netamente cultural en defensa de lo que era la soberanía interna en materia cultural. No estamos hablando específicamente de lo que es la globalización en cuanto a intercambios, sino en términos exclusivamente culturales, que es donde más afecta particularmente a la Unión Europea. No se olviden que ya días atrás se declara como derecho universal por una mayoría de votantes dentro de la Unión Europea, el aborto inducido como justamente un derecho humano en materia sexual. Entonces, esto es claro que genera un quiebre en naciones como Hungría, Polonia, entre tantas que son más ortodoxas, que son más conservadoras, y que ven esto como una afrenta a la propia idiosincrasia de cada pueblo. Pero también hay que considerar un par de datos, no menores, porque se da este contexto del auge de este eurocepticismo con la firma que, si mal no me equivoque, según estoy viendo acá, 2 de julio, la firma de una Magna Carta con 16 partidos de derecha dentro de lo que son los bloques europeos. Y acá figura, hombres, digamos, con cierto peso internacional. Estamos hablando de Salvini, estamos hablando de la EPEM, de Abascal. Es decir, incluso estamos viendo que son distintas expresiones de un nacionalismo, porque claramente que la EPEM va a ser mucho más reacia a un contacto con otros espacios de una derecha internacional, porque tiene una lógica que si uno la analiza, tiene una lógica interna natural, digamos. Es decir, no podemos oponernos al globalismo así de izquierda, pero si es un globalismo de derecha, estaría bien. Sería una suerte de nacionalismo de importación. Pero aún así está dispuesta a pactar y mantener conversaciones en lo que es la Cámara de Obras de Diputados, a partir de un realismo que en la Cámara existe, podemos discutir su legitimidad, pero en la Cámara existe, que se realice con dicha herramienta. Y eso es lo que le permite luego mantener conversaciones con Salvini, pero tampoco es Salvini que sea la derecha de Abascal. Tampoco es Orbán y tampoco es Sudá, pero tampoco es Piñera o Macri. Entonces hay que reconocer lo que realmente es. Eso es como un punto, y no me quiero exceder más, porque podemos hablar incluso de lo que es una alternativa para Alemania, lo que es particularmente, lo que se puede observar de ciertos espacios, como puede ser el Partido de la Libertad Austríaco, pero no me quiero ir de tema, que también forma parte de este acuerdo, sin tocar un tema que es fundamental. Concomitante a esto, aparece la declaración de prensa de Víctor Orbán, porque Víctor Orbán, que creo que es el auge del conservadurismo, más que de derecha es el arquetipo del conservador actualmente, asumió la presidencia, en realidad, asumió la presidencia de los cuatro de vicegrado, que son cuatro países que se encuentran en esa línea, más, digamos, podríamos decir Europa Oriental, habría que discutir la cuestión, ¿no? Porque hay una discusión respecto a los países bálicos, no quiero entrar en geopolítico porque me va a matar acá a Rami, pero asumió la presidencia, y curiosamente en su discurso, que parece de una corrección política, que a mí me sorprende, yo pensé que sería mucho más incisivo, dijo, vamos a trabajar por la unidad, por el acuerdo entre estas cuatro naciones, vamos a trabajar para fortalecer los lazos con Europa, porque parecía casi un discurso pro-globalismo, pero finalmente cierra y dice, y justamente en defensa de los intereses nacionales, es que también vamos a mantener en vilo y en custodia lo que es la cultura autóctona y tradicional de los pueblos que están integrando los cuatro de vicegrado, entonces, es decir, en la corrección política, porque ¿qué pasa? También recordemos, Víctor Orbán, ya que estamos en comundación y con esto cierro, tiene que ser muy cauto, porque el último conflicto que tuvo en materia LGBT, le pudo haber costado demasiado dentro de lo que es el posicionamiento de Hungría dentro de la Unión Europea, entonces, en ese realismo, uno también tiene que saber hasta qué punto pelear, hasta qué punto ser prudente, como dijo un gran sabio, astuto como las serpientes y manso como las palomas. Referido a la cuestión de Hungría, también le costó mucho en las encuestas, ya que nosotros lo hagamos con Pablo Pérez, ahora mismo si se presentara toda la oposición junta, qué es lo que están buscando, estarían cabeza a cabeza peleando voto a voto contra Orbán. Y volviendo al tema de los 16 países firmantes, es muy interesante, cuando uno lee la carta que se firma, uno de los fundamentos que dan, más que todo en algunos países, entre comillas, pequeños, como se lo suele denominar, en sentido de influencia y demás, que dicen, queremos que nos dejen de imponer estos países grandes, que los afiró hace claramente a Alemania, a Francia y demás, toda esa cultura de ellos, y queremos mantener nuestra cultura. ¿Por qué, Rami, vos que estás ahí, justamente todo esto, por qué estos países saltan así, cuando, por ejemplo, en Argentina decimos, hay que copiar el modelo de X país o de tal? Bueno, porque justamente lo que buscan es, como decía Horacio, mantener la tradición, ese es lo que se llama nacionalismo, ¿no es cierto?, en lo que es su historia, respetar su historia, eso es lo que debe ser, lo que debe existir, y lo que debe prevalecer siempre, no un internacionalismo, una cosa es el internacionalismo, que es el fracaso total, de siempre, de toda la historia, y otra cosa es el nacionalismo, que Víctor Orban, es el que, bueno, Víctor Orban dijo un discurso, hablando de esto de LGBT, la otra vez, él declaró, frente a los medios, cuando lo atacaban, sobre todo, en la cuestión de la Eurocopa, entre Alemania y Hungría, que fue un desastre, como se enfrentaron ahí, las provocaciones que había, y Víctor Orban dijo, yo fui el primero, y es verdad, porque él fue en la época donde estaba la Unión Soviética, en contra de Hungría, y bueno, como estaban, en aquella época conflictiva, ¿no es cierto? Él formaba parte de esa resistencia contra ellos, y decía, yo fui el primero en defender a los homosexuales, y es verdad, él estaba en aquel momento en el partido liberal, en aquel momento que se le llamaba así, él estaba en contra de todo eso, la persecución que hacían real de la Unión Soviética, por ejemplo, y del comunismo de la parte oriental, contra los LGBT, y eso es completamente cierto, y no sale por los medios, ¿no es cierto? Eso es lo que no, está él, el video de él, pero lo tenés que buscar en algunas redes, o sea, en Twitter por ahí, pero no lo vas a esperar de la CNN, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, claro. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18.21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca, además se suben al canal de YouTube de La Resistencia y transmitimos por twitch.tv barra lag y o en bajo resistencia, también subimos los videos al canal de YouTube donde en la descripción tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.